¡Suscríbete al canal! 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 solos yo estoy aquí para ayudar pero ahorita y fue el solo así que prefiero hacer un par de bufos y si viene bien y tengo ulti tengo blink o linkear avisa que tengo ultimate y red y tal es el hoy y está muy guiado pero no sé si es que solo yo lo voy a no tengo mala gracias muy buena y no me van a matar ni fregando porque tengo mucha vida yo voy a atacar la moral un poco yo vender aquí y tocando la moral un poco y aquí quema le empale y va a quedar no sé si lo maten a mi pose en un principio diría que no en un principio diría que no lo van a matar mi pose pero tendremos que ver a tener que ver nada no lo matan al todo todo miren por mí sigan mil porque quiero quemar quiero quemar bastante aparte de la nubre este me está metiendo mucho muchísimo solamente de un stack de vida no sé si lo metía tanto la ulti de hobby la verdad en early pero es que también hay que contar con el con el kraken y con mi ayuda sabes el foco de mi 3 lo congelo lo golpeo con el 2 pues debe haber metido bastante la verdad aquí podemos votar fénix dentro de lo que cabe no está siguiendo si esto está siguiendo que ultimate de aquí en un principio no muere mi houji pero sabes que se va a morir a él si fuera de llora en un principio no no bueno no no importa me piro me piro todavía no me llega por el musical mail me gusta quemar más me gusta quemar a la gente pero la gente viene bastante bien voy a poner duro voy a poder tanquear y tal y bien bien y de por si como han visto tengo bastante pero bastante poder y un daño muy bestia que asco del ra me da mucho asco el ra por el hecho de que se puede ir y tal aparte como se llama tiene la ulti porque buen kraken que buen kraken que buena ulti ha metido muy buena ulti aquí los dos y pim pam yo voy a hacer que me vaqueo y tal y y se muere yo me salgo porque no quiero morir y cayó el thor no se lo esperaba la verdad ni yo me lo esperaba oye yo si obviamente y se está bien pero digamos que no se lo esperaban para ponerle emoción al asunto sabes aquí vamos a bajar titan y está bastante bien ha estado bastante bien la partida me ha gustado bastante hemos hecho un 3-1 hemos muerto una vez no recuerdo como pero morimos una vez sabe uuuh la mata ehh si si la mata que asco pero se muere se muere que asco viste lo mató de un básico de un básico bueno la nube se ha caído creo pero bueno ya está ganada ya está ganada que vamos a hacer está bastante hecho no me ha gustado me ha gustado el rato está aquí queriendo proteger y tal pero bueno no va a proteger mucho porque está el solo bueno está con el tono así que ojito ojito con el dor uuuh si no si uuuh la mate uuuh lo mate no se como pero lo mate una free kill porque no viene bien viene bien una free kill toto tooo dale hay que bajar el titancito ya el joven lo baja creo vamos a ver que te va yo diría que siempre siempre lo tiene que bajar sabes un menú buscate se está comprando se ha comprado se ha comprado a trascendencia últimamente he visto bastantes bastantes side carries con trascendencia que meten muchísimo aparte tiene críticos se ha metido a menú buscates pero bueno aquí se acaba la partida espero que les haya gustado a justo el día de hoy si me dejan un like y un comentario los agradece muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo